¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad. Universidad de Chile para este viernes 13 ya de julio de 2010, se nos va yendo mitad de julio, yo tenía una tía que decía pasó agosto y se acabó el año, estamos ahí al borde. Bueno, mi tía se murió y pasó hace mucho tiempo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Día de panel, por supuesto estamos en directo por la radio y vamos a estar mañana a partir de mediodía o en la tarde en nuestro streaming de televisión y tengo el gusto de recibir para conversar hoy día a Verónica Pinilla. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida una vez más. Bien, bien, contento. Saludos a los panelistas que nos acompañan. Fundación de Chile 21, militante del PPD para discutir y conversar con Valentina Saavedra, expresidenta de la fecha, arquitecta, mira el tema de la vivienda, pega justo contigo y hoy día vocera del Movimiento Autónomo, ¿no? Izquierda Autónoma. Izquierda Autónoma, perdón, el otro Movimiento Autonomista, sí, disculpe usted. Es una mezcla, sí. Sí, lo que pasa es que ordenen eso, que hay muchas cosas ahí para... Sí, estamos en eso, estamos en eso. Bienvenida, Valentina, un gusto tenerte por acá. Y por supuesto también Benjamín Ugalde, filósofo, miembro ahora de la Comisión Política de Evópolis. Ya no vinculado, no más, elegido directamente en la Comisión Política de Evópolis. Así es, ¿cómo estás, Felipe? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Oye, una semana, bueno, como todas las semanas llena de temas, pero quizá hay un par que son súper prioritarios, por lo menos en el juicio, ahora si ustedes los quieren cambiar, los cambian y ya. Pero está todo el tema de Penta Soquimich, que le podríamos agregar un poquito a Abbott y la petición, ¿no es cierto?, de una parte, digamos, del Frente Amplio de la institución que hoy día fue, o ayer fue acogida a trámite por la Corte Suprema, lo que no significa nada más que formalmente es aceptable, ahí no se ha entrado a nada de lo profundo. Pero hay una cosa, como gran parte del debate político está una vez más en el mundo judicial, está ahí como hace ya bastante rato que no está pasando. Y solo para agregar como el último antecedente, contése que por el momento era el único que se iba a ir solo a la cárcel, era como el vejito en espandau, digamos, iba a ser el preso de la corrupción política, está defendiéndose ayer también, o el jueves, Samuel, ¿ayer? Ayer fue, sí. Samuel Donoso, su abogado, dijo una vez más, ¿y por qué las otras empresas no? Que fueron parte de los arreglos durante el gobierno de Bachelet. Entonces, estamos de frente a una convulsión nueva de una cuestión que parecía terminar muy bien ordenadito, pero que se puede empezar a desordenar. No sé si les parece empezar por ahí. ¿Partido por ti, Verónica? Bueno, bueno. Verónica Pizziña. Bueno, que los panelistas están de acuerdo. Yo les pido, por favor, que no sean muy ordenados, interrumpanse. Si se ponen a hablar todos, todos, yo ahí les digo. Oye, mira, a ver, yo creo que efectivamente el tema, el tema como corrupción es un tema amplio, que la ciudadanía en general metemos en tema corrupción varias cosas o conceptos que jurídicamente son también diferentes. Y tenemos que estar hoy día en discusión el caso Cabal, Penta, Zokinich, y eso evidentemente sigue y tiene una preocupación importante para todos nosotros, los que nos gusta la política y los ciudadanos de a pie también lo están viendo con alta expectación. Yo creo que han sido fenómenos diferentes. El caso Cabal es un caso de tráfico de influencia, fundamentalmente. El caso Penta es cohecho. Y vemos ahí que hubo un subsecretario de Piñera que efectivamente ejerció el cohecho en un periodo importante de su función. Y el caso Zokinich es el financiamiento irregular y legal de la política. Sin embargo, a mí lo que más me llama la atención es que en estos tres ejercicios, en los cuales evidentemente el sistema político está involucrado en su amplia mayoría, vemos que no hay una resonancia o una respuesta efectiva en el sistema judicial. Algo está pasando ahí, algo está ocurriendo, algo pasa, que independiente de los diferentes fenómenos o juicios, aquí algo está ocurriendo y que evidentemente no está bien. No puede ser que frente a las diferentes penas que hay, no tengamos ninguna respuesta por parte del Poder Judicial y nadie esté preso. Y no puede ser que tengamos gente presa en la cárcel por vender CD en la calle y estos delitos de cuello y corbata no tengan ningún impacto en la sociedad. Ahora, eso independiente de dónde viene, de qué partido, o sea, eso habla de un sistema político que evidentemente tiene un correlato con el sistema judicial y eso para mí también tiene que ver con una mirada de corrupción. Lo que hace Samuel Donoso, y un poco lo que comentaba también Felipe, de identificar a las diferentes empresas, claro, dice, bueno, no puede ser que Sockimich sea la única empresa en Chile que haya participado del financiamiento irregular de la política. Hay otras muchas más y que financiaron a diferentes partidos políticos. Bueno, ¿y qué pasa con esas empresas? O sea, ¿cómo es posible que nadie hable de esas empresas? ¿Cómo es posible que nadie hable de la influencia que tiene finalmente el sistema económico en el sistema político? Porque creo que de alguna manera lo que hemos tratado de hacer, poner penas, sanciones, regulación al sistema político, pero no así al sistema económico y a los integrantes y a los miembros de los que forman parte del sistema económico. Entonces, yo creo que ahí tenemos, hemos avanzado evidentemente, se hizo la agenda de probidad, transparencia, creo que ha sido un avance, pero lo que no puede pasar es que pese a todas estas situaciones irregulares, que cualquier persona común lo ve como irregular, yo el otro día iba conduciendo y me di cuenta que no tenía el permiso de circulación y me sacaron un tremendo parte. Tal vez un parte más grande que cualquiera ha pagado, ¿te fijas? Es que es una corrupción. Es muy grande. Es muy corrupta. Entonces, claro, el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que dice? Oye, a mí me persiguen, a mí me sacan parte, a mí me amonestan, tengo que andar... ¿Y qué pasa con estos tremendos juicios que son enormes, que gastan además el costo para el Estado? Son enormes y que no hay ninguna consecuencia. Me pregunto yo. Y me parece claro que hay que discutirlo. Sí, yo creo que eso es crítico. Yo creo que eso es crítico que se genere en la ciudadanía una sensación de impunidad de estas cosas. Eso es peligroso, eso es complicado. Y comparto que hay unos procesos que han sido excesivamente largos, dilatados, ¿no? Tenemos tres, cuatro años en estos casos y como que no hay, digamos, resultado, ¿no? Y también la gente empieza a mirar los países de al lado y dicen, mira, en Perú, mira lo que ha pasado, mira en Brasil, la corrupción se castiga, ¿no? Y en Chile todo se judicializa como hasta el infinito y nunca hay muchos resultados, ¿no? Y finalmente todos salen, como se dice popularmente, libres de polvo y paja. Ahora, si bien esa puede ser una impresión, ¿no es cierto?, que la gente pueda llegar a formarse, Yo creo que también es importante que la clase política, que los políticos en general, le den piso a la institucionalidad, ¿no? Es decir, esto de pedir a lo mejor que la renuncia del fiscal o todas estas situaciones que finalmente minan más el sistema judicial y las instituciones, a mí me parece que no ayuda, sino que entorpece tal vez esa labor, ¿no? Entonces yo creo que si bien por una parte uno tiene que exigirle resultados al sistema judicial y uno espera que esos resultados se produzcan y que efectivamente hayan condenas ejemplificadoras, ¿no? Por otra parte también creo que es de responsabilidad política darle sustento a las instituciones y como decía un político, ¿no es cierto?, lago, ¿no es cierto?, que las instituciones funcionen, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas es una delicada, se mueven en un delicado ámbito en donde hay que de alguna forma exigir, pero también apoyar la institucionalidad, ¿no? Exigirle a la institucionalidad, pero también apoyarla. Entonces, en particular respecto del financiamiento ilegal de la política, ya todo el tema se legisló, se modificó la ley, ¿cierto? Hay una serie de nuevas que han sido resultados de esto en el fondo, ¿no? Tal vez los resultados no han estado tanto en las condenas, digámoslo así, pero sí en los procesos de modernización de la política y de financiamiento de la política. Eso ya se ha logrado, ¿no? Pero en otros casos como el de tráfico de influencias o el de cohecho es más grave, ¿no? Porque digamos que lo otro era una maquinaria, vamos a decirlo así, generalizada, ¿ya? Que a la que se pudo de alguna manera resolver a través de la nueva legislación. Pero en los otros casos en particular, tal vez es más grave porque efectivamente ahí sí hay o pudieran haber eventuales, ¿no es cierto?, delitos que no son más bien de carácter generalizado, sino que es lo que probablemente llamaríamos corrupción, ¿no? Me parece a mí. Valentina. Sí, o sea, yo... Valentina. Yo creo que hay como... yo creo que hay tres elementos como sobre la mesa. Yo creo que efectivamente hay un problema respecto a la impunidad, que es cuando ya he hecho, digamos, situaciones de corrupción, cohecho, tráfico de influencia, de todo lo que se pueda imaginar. Yo creo que la ciudadanía espera una respuesta que efectivamente proteja la institucionalidad. Yo creo que lo que protege la institucionalidad no es que sea intocable, sino que responda. Y cuando no responde no es como la solicitud de destitución de, por ejemplo, Abot en este caso, lo que la deslegitima, sino que el apoyo que hay a eso proviene de una deslegitimación previa. Entonces yo creo que hay un problema importante respecto a un poco lo que Verónica también mencionaba, de cuáles son como las respuestas que da el sistema judicial cuando, de alguna manera, los poderosos cometen ciertos delitos. Porque pareciera ser de que en Chile hay ciertos intocables y hay ciertos sectores que son la mayoría de la población que se les persigue por cualquier cosa. Yo creo que hay un problema ahí que tiene que ver con la desigualdad que existe en términos judiciales del trato a la ciudadanía. Y yo creo que hay un segundo elemento que me parece quizás aún más preocupante porque quizás es como de dónde proviene todo esto. Y yo creo que tiene que ver con el sentido de la política en general, hoy en día. El hecho de que estemos discutiendo cómo castigar a la clase política es un problema debido a que, o sea, yo creo que hay sectores de los partidos como por ejemplo la UDI, RN, y que a mí no me sorprende que tengan vínculos con el empresariado. Y que de hecho uno ve en la ciudadanía que el mayor rechazo o la mayor decepción que existe es cuando se vio a personajes de la nueva mayoría vinculados con empresariados y que además empresariados tipo, por ejemplo, como el caso Cabal, por ejemplo, o esto de ir a pedirle, digamos, al yerno Pinochet también, digamos, que eso no fue solo una mayoría, estaba involucrado hasta el PRO. O sea, una cosa que uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los intereses que esos políticos llevan a los debates públicos? Porque acá el problema no está solo, creo yo, que es de dónde sacan la plata, sino que qué significa ese financiamiento. Y yo creo que el problema está ahí en que si desde la derecha hasta altos sectores de la nueva mayoría, yo no voy a generalizar con qué son todos, pero sí hay sectores importantes, personajes que eran relevantes dentro de la nueva mayoría, que están involucrados con esos intereses, ¿quién representa al resto de la sociedad? ¿Quién representa a quiénes no son los empresarios? Entonces, finalmente ahí uno ve, por ejemplo, claro, el caso como de la ley de pesca, bueno, ahora lo que está pasando en general con el caso Penta, etc., que no tienen respuesta como judicial, pero también se ve, bueno, hasta dónde estuvieron involucrados en la votación de las reformas, la presentación de leyes, la defensa de intereses que están siendo históricamente excluidos de la política y que esto yo creo que es como una expresión, una forma como explícita de mostrar de que efectivamente había un vínculo, una lealtad inquebrantable de ciertos sectores políticos con el empresariado. Y yo creo que eso es lo que más desafección genera, incluso más que no haya castigo. Yo creo que la mayor desafección que hay es, o sea, yo confiaba en ti y tú le estabas pidiendo plata a los locos que nos estaban nosotros explotando. Entonces, hay una cosa así como, medio como de dónde quedaron tus convicciones, dónde estaba tu proyecto político cuando fuiste a pedirle plata a quienes estaban a favor de la dictadura, por ejemplo. Ahora, hay un punto de todo esto y es cómo la clase política también logra resolver el asunto para Zafán. Porque si tú sigues el derrotero de... Veamos Sokimich, Ponce Leroux, perdón, Ponce Leroux no existe, es un fantasma, es un ser incorpóreo, una cosa notable, Ponce Leroux. Contese se autoinculpa. ¿Te acuerdas que Contese dice, no, yo decidí todo, yo hice todo... Ese es el responsable. Y me hago responsable de todo. Nadie me ha sabido, o sea, saca a Sokimich completo, nadie del directorio de Sokimich tiene que ver, y por supuesto Ponce Leroux en ese momento le evitaba en alguna parte de la estratosfera. A lo mejor el hoyo negro, este que dice que le mandó un... No sé cómo se llaman las cosas... Ahora, ya hay unas cosas de la ciencia, a lo mejor venía y Ponce Leroux no sabemos. Sobrino de su permanente, sabes tú. Pero no está en nada Ponce Leroux, es un ser intocable, total, notable. Pero nuestro Contese se hace cargo de todo, deja a su hijo en el directorio de Sokimich. Mira qué raro. Quizás qué acuerdo hizo. Y dice, yo fui el responsable, pero hay estas 45 empresas que también hicieron lo mismo. ¿Qué le preguntaron de esas 45 empresas? Nada. ¿Qué hicieron para saber más de eso? Nada. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Introduir a impuestos internos, sacan al subdirector jurídico de la época, ponen a Lara, y se establece una fórmula en que los gallos van y rectifican las boletas, pagan los impuestos de esos, y las 45 empresas se van para afuera. Por eso tiran los nombres de nuevo con Célel Leroux y Día, porque dice ahora que yo solo en este país no soy el único. No, yo quiero ir con otros más. ¿No voy a pagar yo solo? O sea, y voy a estar los 4 o 5 años que este país voy a estar solo. No, no, llévenme compañía, voy a estar con estos ordinarios que son de las viviendas sociales, los que están ahí, ¿en qué barrio me van a poner? Pero eso lo arreglaron a nivel de acuerdo político. Entonces, ahí hay un tema que es súper de fondo. Y te va quedando, yo digo, a mí me falta el neteo final, porque aquí hay un gran culpable que va a irse preso por un largo tiempo, que es Orpi. Y la UDI lo dejó caer sin colchón, digamos, lo dejó caer nomás. ¿Quién es el que va a empatar con Orpi? Porque esto está empatado, para mi gusto está neteado hace rato. Parecía ser Rossi, a Rossi los culparon de todo. ¿Por dónde viene el neteo? Bueno, ahí yo... Verónica Piniño. Yo, efectivamente, uno... Creo que aquellos que hoy día, de alguna manera, estamos o nos interesa seguir, no solamente como observadores, sino que como partícipes de un sistema político, nos interesa sobremanera que estos sean temas que se resuelvan, independiente de dónde vengan. Yo creo que no hay una ética más mayor porque tú vienes de la nueva mayoría, o una ética menor porque tú vienes de Chile. Vamos. Yo creo que debemos exigirle a nuestros políticos que tengan convicciones y tengan una ética de la política y la responsabilidad. Para mí, igual. Ahora, es verdad que en Chile el sistema político, ciertos sectores políticos han estado asociados a sectores económicos. Eso lo sabemos que es histórico, digamos. Pero para mí es igual de relevante saber, además, es igual de relevante tener la capacidad y la conciencia de darnos cuenta que también esto ha sido, y lo hablo a responsabilidad personal, también un poquito de juego comunicacional. A esto de solamente identificar a una sola empresa, solamente a su... Bueno, mi pregunta es, ¿dónde están aquellos temas que no sabemos? ¿Cuánto no sabemos de financiamiento? ¿Cuánto no sabemos de actores que han participado activamente del financiamiento regular y que no aparecen? Y a mí eso me hace dudar más que sea efectivamente con TSE y que se haya hecho responsable de eso, ya lo sabemos todos. Pero si hay ahora un punto en que dicen, bueno, identifiquemos las otras cuarenta y tantas o veintitantas empresas, no sé cuántas son, bueno, por algo será, ¿te fijas? Entonces, también tenemos que ser capaces de mirar para adelante. Y yo creo que la responsabilidad nuestra es, bueno, ¿cómo hacemos para adelante? Y como hacemos para adelante, una legislación que efectivamente logre un financiamiento regular de la política, transparente de la política, seguir mejorando los sistemas de transparencia, ya hemos hecho avances, pero también a veces avances que son medio a la onda chilena, porque tenemos la declaración de interés y patrimonio, por ejemplo, que eso es algo que hoy día todos directivos parlamentarios tienen que hacer, pero resulta que aparece un ministro con unas acciones de una empresa que tiene vínculos con el ministerio y aparece que nadie sabía. Entonces, no, y si la prensa probablemente no lo investiga, todavía no sabríamos. Decía que él mismo no sabía. Que él no sabía. Oye, y a lo mejor hay gente que tiene tanta cantidad de recursos y de plata en este país que, oye, no sabe ni la plata. Entonces yo digo, bueno, si tenemos un instrumento, si gastamos plata, tiempo, esfuerzo en poder diseñarlo, ponerlo en práctica como política pública, bueno, hagamos que funcionen, po. Entonces, al final también es un chiste, te fijáis, y creo que eso nosotros tampoco podemos permitir que siga sucediendo. Independiente de qué partido sea, porque esto puede haber sido un ministro del gobierno anterior, un ministro de otro gobierno, yo, la verdad, a esta altura me importa poco de qué sector venga, sino más bien cómo recobramos la confianza de la ciudadanía en el sistema político. Y yo creo que ahí estamos al debe. Benjamín Ugal. Absolutamente. Yo comparto totalmente lo que dice Verónica. O sea, creo que tiene que ver con una recuperación de las confianzas que va más allá de cualquier sector político. Y por otra parte, está muy bien que haya una ciudadanía empoderada, que fiscalice, que critique, y unas dirigencias políticas que estén detrás también criticando, fiscalizando. Eso no solo es necesario, es sano que en un sistema democrático haya esas fiscalizaciones y esa crítica y la búsqueda de que estas cuestiones se mejoren y se superen y se avancen. Me llama la atención, eso sí, quería tocar este tema, que al mismo tiempo que se pide esto y se exige esto, tengamos, por ejemplo, en el caso de esta carta que se envía de parte de miembros de la nueva mayoría, a la centroizquierda chilena, a Brasil, ¿no?, para que Lula pueda ser candidato. Es decir, por una parte se pide lucha contra la corrupción y cuando un país vecino, ¿no es cierto?, sanciona a un expresidente por corrupción, entonces pedimos que lo liberen. Hay como una especie de contradicción, ¿no?, es decir, en algunos casos sí, en otros casos no, y empezamos con esta cuestión de no darle un sostén a las instituciones, porque al fin y al cabo la carta esta está encabezada por la expresidenta Bachelet, esta está dirigida al Poder Judicial brasileño y de alguna forma poniendo en entredicho el Estado de Derecho en Brasil, al fin y al cabo, ¿no? Porque si hay un condenado en doble instancia que es injustamente preso, quiere decir que las instituciones en Brasil no funcionan y que el Estado de Derecho poco menos está en entredicho. Bueno, creo que ese tipo de mensajes tampoco ayudan. Entonces, si efectivamente vamos a perseguir siempre la corrupción, persigámosla en todas partes y con la misma fuerza, y no cuando son de nuestro lado tratemos de salvarlo y cuando son del otro de perseguirlos hasta las últimas. Creo que aquí tiene que haber una disposición, un etos, una ética ciudadana de sanciones hacia estos políticos que han generado ciertos actos de corrupción, pero que sea por una cuestión ética, no por el cálculo político de que ahora me conviene, que ahora judicializo este proceso, que ahora no. Eso es como decíamos hace un rato, de la vieja política, ¿no? Este tema de la persecución judicial y política de políticos que están encabezando, qué sé yo, los sectores. Pero por otra parte, entonces, también tiene que haber una coherencia, por decirlo así, ¿no? Y a mí me chocó un poquito la verdad esa carta el otro día porque me parece que no va en esa línea. ¿Valentina Sabedra? Sí, no, a ver, sobre lo primero, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber fiscalización, con que tienen que haber como todas las medidas de transparencia que sean posibles, pero también creo que está comprobado que no hay medida de fiscalización suficiente para poder zafar todo tipo... O sea, si alguien quiere recibir plata del empresariado, la va a recibir de alguna manera. O sea, al menos que uno sí como que sea un súper dotado de la fiscalización y que pueda como evitar cualquier tipo de cosa, y eso pasa en todos lados. Yo creo que en general la política en Chile, o como el debate legislativo, está muy centrado respecto a las sanciones y fiscalización y poco en la promoción de... Una ética. De ética en la política y en la vida en general, digamos. O sea, cuando estábamos discutiendo la reforma educacional, estaban todos preocupados de cómo íbamos a fiscalizar las universidades privadas y poco de cómo promovíamos la educación pública, cuando en verdad que haya más educación pública va a obligar a las universidades privadas a ser, digamos, más rectas. Si hay, digamos, una política, digamos, ética, transparente y que efectivamente represente sectores sociales, se promueve también que eso se expanda en la política. Y yo de hecho creo que la forma de superarlo, hay una parte que es como legislativa, que es como una agenda de transparencia, etcétera, que hay que respetar y que yo creo que está bien promover. Pero también creo, y eso también un poco nosotros lo tomamos desde el Frente Amplio como responsabilidad, de promover una política que efectivamente represente intereses sociales distintos al empresariado. porque eso tiene retribución también en el sentido de que la gente se siente representada. Si finalmente el resultado del Frente Amplio versus el resultado de la nueva mayoría de las últimas elecciones tiene relación también un poco con eso, con que hay una cuota de confianza de que, bueno, porque la gente siente un poco una traición estar representando al empresariado cuando es la población la que te eligió. Entonces yo creo que hay ahí también un tema que no se discute mucho porque es súper incómodo, porque es asumir que cuando uno recibe financiamiento de un sector también está comprometiendo ciertos intereses con ese sector. Y yo creo que de hecho... Totalmente, claro. Y de hecho yo creo que ese es el tema como vetado en la prensa. Nadie te da plata por gusto, no más. Claro, sí, influir en tus decisiones. Y yo creo que el tema particularmente de Lula, que yo sé que esto tiene que ver más un ring acá. La Valentina se echa para atrás como dice aquí a... Pero igual me va a meter. No, es que yo creo que en Chile en general la política, pero sobre todo como la opinión respecto a las relaciones internacionales o lo que pasa en otros países, está muy pauteada por los medios de prensa que son de tendencia de derecha. O sea, lo que pasó con Lula y el detalle de lo que está sucediendo allá son negociaciones políticas en torno a la condena de Lula. No es solo como los casos de corrupción y que el Poder Judicial funcionó como súper, digamos, pulcro. O sea, el domingo estaban anunciando que lo iban a sacar y llegó otro y lo metió preso de nuevo. O sea, claramente no es un sistema que está funcionando de manera súper pulcra. Y de hecho hoy están en torno a presentarle negociaciones a Lula de que si se compromete a no ser candidato lo van a soltar. Entonces, eso es una negociación política en torno al Poder Judicial. Y ahí yo creo que hay un debate que yo creo que está muy sesgado porque la política exterior poco llega de medios alternativos o con otras versiones que no sean los medios que tienen una tendencia a promover una avanzada a la derecha en toda Latinoamérica. Un minuto para cada uno para cerrar este bloque. Verónica, Benjamil. Yo voy a dejar el segundo bloque para lo de Brasil que me parece interesante a lo mejor analizarlo con un poquito más de profundidad porque es un poco un tema de lo que sucede en América Latina. Solamente en el tema de corrupción, señalar de que yo creo que los países y los sistemas siempre van a estar tensionados por casos de corrupción. O sea, no es que existe una sociedad sin corrupción. El tema es cómo respondemos a ello. Y esto creo que tenemos que ponerle una capacidad mayor a la que le estamos poniendo en términos de esfuerzo. Tiene que ver con la ética, tiene que ver con la civilidad, tiene que ver con la responsabilidad. Porque ya también los casos pasaron de ser en precios chilenos y ahora en dólares. El milico gay ya es una cosa en dólares. O sea, el paco gay quedó chico al lado de lo que supuestamente han sacado los militares. Entonces, yo creo que ya estamos llegando a un punto en que evidentemente la reacción social sobre eso a mí también me preocupa mucho. Y creo que eso tenemos que trabajar. Benjamín Ugalde. Sí, no, comparto eso de que hay, digamos, sociedades perfectas sin corrupción no van a existir nunca. Es como un mundo ideal, digamos. Siempre va a haber. Y lo importante es la reacción, la fuerza con que se censura desde parte la opinión pública. También eso es muy importante. Uno a veces no lo sopesa tanto, pero la censura de la opinión pública, la presión que la opinión pública genera sobre el sistema político es importante, ¿no? Y en eso los medios cumplen un rol fundamental. O sea, de velar todo este tipo de cosas, de que se informe, de que la ciudadanía esté al tanto de todos estos casos, es importante y es fundamental para que la opinión pública genere las presiones necesarias también para que se persiga todo esto, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de una ética, de que formemos una ética de la honestidad, al fin y al cabo, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones no solo política, a nivel político, sino que también de instituciones del Estado, como Carabineros, el Ejército, etcétera, ¿no? Es decir, que en todo el ámbito de la función pública haya una ética de la honestidad. Eso es fundamental y eso es lo que tenemos que recuperar y recuperando eso se recuperan también las confianzas, ¿no? Pero eso se logra a través de un proceso, no va a ser tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Y eso tiene que ir acompañado de que la justicia haga su trabajo, ¿no? Creo que eso es lo fundamental y si quieren después seguir... Sí, seguimos con lo de Lula después. En todo caso, para tu tranquilidad, Délano y la BIN van a hacer un curso de ética y después van a ser cargo del tema de difundir la ética en el país. Lo va a dar el... Van a ir a capacitar al Congreso. Sí, el monitor es el exgerente de la Polar, que también hizo el curso antes. Valentina Saavedra, tu último minuto en este bloque. No, o sea, yo estoy de acuerdo con que la sociedad, así, con cero niveles de corrupción, es muy difícil lograrla y yo creo que hay niveles de respuesta que hay que dar y en eso estoy de acuerdo, pero yo, y ahí nosotros igual lo asumimos, como frente amplio, como... Si no hay alternativas que estén por fuera de esas dinámicas, esa dinámica se naturaliza. Si uno ve referentes en Latinoamérica, en países que son súper corruptos, la gente te dice, bueno, el hijo al menos corrupto. Bueno, el hijo al de izquierda, pero igual de corrupto que el de la derecha, pero es de izquierda. Y es como... Se empieza a naturalizar una dinámica que es súper nociva para la democracia. Entonces yo creo que... Y por eso digo que lo asumimos como responsabilidad, porque no puedo estar, digamos, atribuyéndole responsabilidad a otros sectores y cada uno asume lo que tiene que asumir. Que en la medida que existen alternativas que están por fuera de esa dinámica, yo creo que es ahí donde se genera una opinión pública que genera presión. Porque si es que no hay alternativas, la gente empieza a elegir entre lo que hay. Y yo creo que es un poco ahí la responsabilidad de las nuevas fuerzas políticas, yo creo que es la representación de intereses que estén por fuera del interés empresarial. Y por lo tanto, que tengan, digamos, una ética de tolerancia cero, diría yo. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando en un segundo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, hemos seguido conversando durante este rato con Benjamín Ugalde, académico de nuestra Universidad de Chile, miembro de la Comisión Política de Evópolis, con Valentina Saavedra, expresidenta de la FECH, vocera de... Izquierda Autónoma. Arquitecta. Y con Verónica Pinilla de la Fundación Chile 21, militante del PPD, firmante de la carta pidiendo la liberación de Lula, que Benjamín trajo a colación del antes como un error y una cuestión que a él no le parecía bien. Por lo tanto, ¿les damos un par de minutos a ellos? Porque tenemos el tema de la vivienda social. Valentina, ¿quiere hablar del tema? ¿Puedo echar un poquito para atrás, Valentina? Sí, vamos a observar la situación. No, pero démosle un par de... una vueltecita a este tema que sin duda es un tema que vale la pena para que no se nos vaya a quedar fuera el tema de la vivienda social y el sentido que eso ha ido adquiriendo. No, yo le decía también que a mí me parece interesante discutirlo. Obviamente no tenemos que estar todos de acuerdo con el apoyo que le estamos nosotros dando a Lula. Ahí, tal vez ahí hubo un tema como de... o por lo que tú dices, Felipe, de interpretación de la carta, pero el objetivo de reunirnos en función de generar un grupo de solidaridad, es decir, mira, acá nos han agotado todas las instancias judiciales para que Lula abría este preso. De hecho, en la política comparada, en la política judicial comparada, se ha identificado que esto es una situación bastante irregular y que, bueno, es un caso que además está abierto hace mucho tiempo. El triplex, que es una supuesta regalo que se le hizo a Lula, que Lula tampoco nunca recibió oficialmente, no es de él, no hay ningún documento que acredite que es de él ni de su señora. O sea, la verdad que la evidencia es bastante débil. Y en Chile y en cualquier parte del mundo, la verdad que esto no estaría pasando. Y lo que nosotros de alguna manera queremos es que esta situación se aclare pronto. Lula hoy día es un candidato importante para Brasil, tiene un apoyo que es bastante claro y es un candidato que está en un mundo un poco en tarea de nada, o sea, está como en la arena de nadie. No está finalmente procesado, finalmente, pero sigue siendo más o menos candidato. El 15 de agosto lo va a inscribir el PT, pero evidentemente que esto va a generar un problema. O sea, lo que nosotros queremos es que se aclare esta situación rápidamente, que se entregue la información que corresponde, porque en Chile, lamentablemente, hablamos poco de la política latinoamericana y eso yo creo que debería importarnos. Nicaragua debería importarnos, Venezuela debería importarnos, Brasil debería importarnos. Yo creo que así como hablamos de Venezuela en los últimos cuatro años todos los días, yo creo que también deberíamos hablar de Brasil. Creo que todo lo que pasa en América Latina, en el sistema político, de alguna manera también nos afecta a nosotros, no somos una isla. Pero entiendo que hay personas que están en contra y bueno, en parte de la... Benjamín Ugarte. Sí, mira, yo la verdad que mencioné esa carta como un ejemplo de un actuar confuso. Porque si recordamos la historia de la corrupción de estos últimos años en Brasil, Odebrecht, la constructora, Petrobras, etc. Todo esto tiene un largo aliento. Lula primero, los gobiernos de Lula y luego de su sucesora, Dilma. Y todas las implicancias que esto ha tenido, no solo en Brasil, donde la destitución de Dilma, no es cierto, Rousseff, pasa justamente por todos estos casos. Cuántos casos de corrupción dentro del propio Petrobras. Y no solo eso, sino que cómo estas empresas operaban en Latinoamérica entera, incluso con reverberancias en Chile. Es decir, hay algunos testimonios que incluso muestran a gente que era encargada, de los aportes para las campañas de la nueva mayoría que están ligadas a algunas de estas empresas. En Perú cae un presidente por esta situación. Entonces, no es una cosa que uno diga hay una persecución hacia Lula. Es una cuestión generalizada de corrupción. Entonces, que la nueva mayoría, o ex nueva mayoría... No es toda la nueva mayoría. No, que la presidenta Bachelet encabece una carta es una señal errática. Porque en el fondo hay consecuencias a nivel regional de la corrupción que se produjo, ¿no es cierto?, durante esa época. Y el tema del triplex, que es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Y la relación de Lula con el triplex está totalmente establecida como un hecho jurídico. No es que antojadizamente lo estén culpando. Y ya lo han culpado en doble instancia. Es decir, no es que haya habido solamente un juez que sancionó. Aquí ha habido procesos extensos. Entonces, independiente de que uno pueda decir... Porque siempre el argumento, ¿no es cierto?, es cuando nos atacan a los nuestros, ah, nos judicializaron la política. Pero cuando es a los otros, entonces ahí sí corre. No, yo creo que hay que ser... Hay que aplicar un mismo estándar. Y creo que independiente. Aunque supongamos que... Aunque Lula fuese inocente, la señal que se envía es de poner en duda el sistema judicial brasileño, de poner en duda, por lo tanto, el Estado de Derecho, es poner en duda todos los extensos casos de corrupción que han habido, no solo a nivel de Brasil, que le costó la destitución a Dilma Rousseff, gente en Petrobras, sino que a nivel regional, en Perú y en otros países. Lo que me parece difícil es que por... Y después, Natalia, si quieres decir algo, yo entiendo el apoyo. Solo por un supuesto. Entiendo el apoyo por una conexión ideológica con Lula. Pero no entiendo como mensaje. Pero ahora, no solo por un supuesto, porque tú crees, vas a tener privado de libertad o un candidato presidencial. O sea, creo que no es suficiente. Hay hechos. Creo que no es suficiente. No, pero no está en toda la instancia. No, y aparte, el contexto, una cosa es como rechazar el contexto y una dinámica generalizada, y otra cosa es agarrar al candidato presidencial y decir, eres el responsable de toda esa dinámica generalizada. No, porque hay... Hay hecho concreto. Pero, como tomaron el presidente Piñera... Sí, es como que el año pasado hayamos dicho, bueno, no, a Piñera hay que... Hay que condenarlo y hay que tenerlo ahí hasta que pasen las elecciones, hasta que resolvamos qué pasa con toda la UDIRN. No tiene nada que ver, porque en este caso hay hechos judiciales concretos. O sea, no es que Lula esté preso porque se les ocurrió. No, ahí está el caso del triplex. Es un caso que judicialmente ya está comprobado, lo he hecho en doble instancia, por distintos jueces. Entonces, no es una cosa como antojadiza, porque hay que decirlo con toda claridad, no es una condena antojadiza. Hay hechos que están comprobados. De hecho, el propio hecho que Lula, ¿se acuerdan cuando lo declararon Reo? Se parapetó en la central de trabajadores, se parapetó durante tres días y no quiso entregarse a la justicia. Eso te muestra también un deterioro de la ética política también. Yo lo que creo que es que... Está parapetado y estaba atrincherado con su gente y no dejaba entrar a los fichales, etcétera. Yo le voy a pedir que le demos un minutito más a esto, porque si no nos va a quedar fuera el tema. Sí, para que le demos el tema que le interesa a la gente. No, no, y es un tema muy importante. Yo creo que hay diferencias de opiniones y está bien. Igual creo que el problema más profundo que existe en Brasil es que es una especie de crisis del progresismo que avanzó con el PT. Yo creo que en este momento hay una disputa puntual en torno al tema de Lula y que podemos tener diferencias y cómo se tenía que expresar cada uno o incluso la opinión que tenemos respecto a eso. Pero yo creo que hay una cuestión generalizada y que Brasil, además, igual es un referente importante en Latinoamérica respecto a la política, digamos, de la región. Entonces, creo que... Y es una cuestión que está pasando en general en Latinoamérica que yo creo que a los sectores de izquierda o centro izquierda debería preocuparnos. Que hay una crisis generalizada de los progresismos en Latinoamérica y que de hecho se han terminado yendo en que, por ejemplo, Chile, Argentina, Colombia avanza a la derecha cuando ese tipo de crisis suceden. Entonces, yo creo que no se ha resuelto cómo desde la izquierda o desde la centro izquierda se responde a esta crisis. Y de hecho veo como un poco la elección de México quizás como una pequeña esperanza de cómo se puede ir enfrentando este periodo. Porque, o sea, lo que puede pasar en Brasil, más allá de cómo se resuelva, es que quizás se va a sostener un poco, un rato más sobre esa crisis, pero eso no significa que la crisis termine. ¿Algo más que agregar en este punto? Solamente que la politización del sistema judicial en América Latina es una situación evidente. Y eso lo vemos también en Chile, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto también en Venezuela. O sea, recuerden que en Venezuela se sacó la Asamblea Nacional y se puso en una asamblea paralela. Entonces, creo que ahí, más allá de... Efectivamente hay temas políticos, obviamente, y hay ciertas preocupaciones porque tenemos orientaciones políticas. Pero creo que tenemos que preocuparnos de la calidad de la política y de la democracia en América Latina. Y creo, creemos nosotros que mientras no se cumplan todas las etapas judiciales que se tienen que cumplir, en este caso el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Constitucional para ello, creo que hasta ahí deberíamos, por lo menos, mantenernos y ser prudentes en ese tema. Ya. Vamos. Tenemos el tema de las viviendas sociales o este edificio llamado vivienda social instalado, que se va a instalar acá en la Rotonda Atenas, en Santiago, en la comuna de Las Condes, en una de las zonas menos pirulonas de la comuna de Las Condes, para decirlo de alguna manera. Pero de todas maneras, en una comuna... Se van a enojar. Los vecinos se escuchan. Si no, ellos se sienten extremadamente pirulos. Bueno, cosas de ellos. Pero que el hecho de instalar este edificio que se va a construir en esa comuna, que es como una comuna de emblema del mundo elegante o de la gente más pudiente, quizás es reveladora de una mentalidad del país, digamos, porque yo creo que no... Pasa muy parecido de otras... Quizás de otra manera se expresa y no tiene tanta efervescencia en muchas otras partes. Bueno, te van a poner una... Cuando alguien dice vamos a poner una cárcel cerca, es el desastre. Yo me acuerdo de una pelotera, no me acuerdo muy bien en cuál comuna era, pero una comuna bastante periférica, donde al lado de una, entre comillas, villa, iban a instalar una población y la gente de la villa no querían la población porque le iban a echar a perder también. Los mismos argumentos dichos de una manera distinta. Entonces, en fin, este es un tema, y es un tema político, y es un tema social, un tema sociológico, es de todo. Tú querías hablar, tú eres arquitecta, tú tienes la culpa de que este tema sea tan importante. Valentina Saavedra. ¡Valentina! La Vín tiene la culpa. La Vín le va a sacar un provecho que no te cuentes. Sí. No, a ver, yo creo que hay distintas como variables cruzando en esta discusión, porque a mí me parece que está errado abordarlo desde qué prejuiciosa es la gente, la gente de las Condes rechaza a los pobres, ahí se nota dónde están los cuicos, como que una serie de cuestiones que se ha visto, por ejemplo, mucho por redes sociales, digo, incluso caricaturizando a la gente que ha salido a protestar. Yo no voy a defender que protesten por esto en ningún caso, pero también creo que hay que entender cuál es la raíz del problema. Y yo creo que hay dos factores que son fundamentales. Yo creo que hay uno que tiene que ver con el tema de la apariencia, que hoy en día la apariencia vende, como uno es lo que aparenta en gran medida. Y por lo tanto, el miedo a que tu apariencia se... que disminuya su valor es muy grande porque tienen esta idea de, si parecemos de clase alta, vamos a ser de clase alta. Y de hecho, hay una cuestión que ayer lo hablaba con otro compañero que es mayor, digamos, y nos comentaba que antiguamente la gente, por ejemplo... Tiene 31. No, que la gente antiguamente cerraba las ventanas en verano para que el resto pensara que estaban de vacaciones fuera de Santiago. Y los celulares de palo. Hay una cosa, los celulares o esto de llevar las ventanas cerradas en el auto para que creyeran que tenía aire acondicionado. O sea, hay una cosa de la apariencia que vende hacia afuera que en Chile se le da mucha relevancia y tiene que ver con que el mercado muchas veces funciona en torno a qué es lo que aparenta uno que es y por lo tanto qué puede venderse. O sea, yo creo que hay un factor ahí muy grande y que, bueno, se le dice despectivamente que es arribismo, pero yo creo que es una dinámica de funcionamiento en general. Y yo creo que hay un segundo aspecto y que yo creo que es el problema de toda esta situación es que el tema de la plusvalía en particular, no hay ninguna regulación de la plusvalía del suelo, digamos, de la vivienda, de los inmuebles en general y en un país en donde no hay ningún tipo de derecho, en donde tenemos unas pensiones miserables, muchas veces tu propiedad, tu vivienda es tu seguro de vida porque después cuando seas más anciano te puedes ir a vivir con tu hijo y arrendarlo y eso te va a traer como el sueldo que no te traen las pensiones. Y por lo tanto el miedo a que disminuya la plusvalía es terrorífico y yo creo que tiene que ver con que el mercado también, el mercado de suelo, hace lo que quiere, digamos, con los sectores, dependiendo del sector del territorio y por lo tanto ahí también se entrega un argumento y que además y ahí yo creo que hay un quizás tercer factor y que tiene que ver con un desconocimiento absoluto de lo que significa una vivienda social porque no por ser vivienda social propiamente tal significa que va a disminuir la plusvalía, eso está comprobado, además son viviendas de alta estándar, entonces yo creo que además hay una cuestión así como que se utilizan argumentos del mercado para poner a la población en contra y además es población que ya vive en las condes, o sea, no es como gente que va a venir de otro lado, gente que ya vive en las condes, le estáis ofendiendo a tus propios vecinos sin darte cuenta, entonces yo creo que hay una cuestión ahí como de esto de defendamos nuestro seguro individual a costa de descalificar a todo el mundo y poner a la población en sí a pelearse entre ellas y yo creo que eso es lo más nefasto y por eso creo que el problema no hay que abordarlo en torno a la opinión que tienen los vecinos en particular sino que desde dónde proviene esa opinión. ¿Benjamín Ugalde? Sí, mira, yo creo que el mérito que tiene esta acción de Slavin es poner nuevamente en la palestra la discusión en el tema de la segregación, ¿no? o sea, como Santiago en particular es una ciudad sumamente segregada. Ahora, a pesar de esa segregación también hay que decirlo en Las Condes, en Lobanechea, en Colinas, ¿no es cierto? que son como los barrios Chicureo, La Dehesa, Las Condes, también hay poblaciones, siempre la han habido, siempre ha habido sectores, no todos son ricos los que viven en Las Condes o en La Dehesa o en Lobanechea, digamos, tiene el Cerro 18, tiene Fleming también sectores. Entonces, yo creo que lo que hay que discutir nuevamente es el tema de la segregación, ¿no? Es decir, naturalmente que hay una segregación que se da por el poder adquisitivo, la gente quiere vivir en lugares caros, con buenos servicios, etcétera, y si tienen el poder de acceso naturalmente lo hacen y como bien decía Valentina, intentan resguardar su futuro, su plusvalía de sus terrenos. Ahora, el tema de la vivienda social, yo creo que en este caso particular debe generarse una nueva política de viviendas sociales. Efectivamente, hay subsidios a la vivienda que tienen topes que son tal vez demasiado bajos, ¿ya? y creo que la idea de hacer una torre o un edificio que de suyo ya sea solo de viviendas sociales, tampoco le hace un gran favor a la propia construcción, ¿no? Al propio edificio, porque lo estigmatiza de partida. Ah, ese es el edificio de viviendas sociales. Creo que sería mucho mejor que estas platas que el Estado posee, ¿cierto? o a través del ministerio, o a través de las municipalidades, se disponga de una manera en donde se incorpore al mercado, porque yo no veo el mercado como un elemento negativo, al contrario, yo lo veo como un elemento positivo, a diferencia de Valentina, ¿no es cierto? Y creo que se deben incorporar estos recursos para que de alguna forma en convenio con las empresas inmobiliarias, en convenio con constructoras, etcétera, se pueda generar una política de viviendas sociales que efectivamente se incorporen, ¿no es cierto? a los territorios de las diferentes comunas, y que se incorporen con una política pública, y no haciendo una torre que queda inmediatamente estigmatizada como la torre de viviendas sociales. Creo que eso le hace un daño a esa propia construcción, a la propia gente que va a llegar a vivir a ese lugar, ¿no? Entonces creo que hay que buscar una política de no segregación que se conecte con el mercado inmobiliario y que permita una sinergia, ¿no? Que le traiga beneficios tanto a las personas que van a acceder a esos beneficios como que actúen en sinergia, ¿no? Creo que eso es lo importante de esta cuestión es que la bien tuvo la habilidad de ponerlo en la palestra, ¿no? De poder volver a discutir este asunto. Tal vez lo ha hecho de una manera un poquito a contrapelo de los vecinos, él sabe que también se ganan algunos problemas internos, pero creo que es valiente en poder poner el tema de nuevo. Yo creo que hay soluciones que se pueden articular de mejor manera, ¿ya? Pero creo que es muy necesario que Santiago deje de ser una ciudad tan segregada, o sea, que tengamos barrios que realmente están muy segregados y la gente está muy dividida. Tenemos que encontrarnos los santiaguinos, tenemos que volver a darle fuerza a los lugares comunes que tenemos en la ciudad, ¿no? Y que sean lugares de encuentro, ¿no es cierto? Y no estemos formando guetos, ¿no es cierto? De ricos o de pobres por una parte y los ricos por otra. Eso a mí me parece absolutamente destructivo, no solo para la ciudad, sino que también para el espíritu público de la ciudad. Verónica Pinilla. Bueno, yo me parece que es la línea que Valentina y Benjamín relacionan este tema, o sea, hay una gran problemática de segregación territorial finalmente, recordemos que esto viene una política efectivamente de la dictadura donde estas personas de barrios fueron trasladadas a lugares efectivamente de terrenos más baratos para poder vivir, porque finalmente esto tiene que ver con un tema de plata, de plata y de recursos respecto... O sea, la segregación no se hace por voluntad. Claro, esto tiene que ver, el tema de la segregación territorial ha tenido que ver con seguir al mercado sin regulación. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que ver es desde una mirada de Estado cómo incorporamos la regulación a una política que es tan necesaria como Benjamín menciona, que es la política de estar como estamos un poquito más cohesionados socialmente. la cohesión social no ocurre si es que no hay, si es que hay segregación territorial, eso está comprobado. Entonces, ahí los comités de vivienda cumplen un rol súper importante, porque ahí además vemos mujeres en general, la mayor parte son mujeres, son mujeres dueñas de jefas de hogar, solas, que vivían con sus hijos, con sus abuelos, y que están durante años buscando un terreno donde poder poner su vivienda social. Entonces, aquí vemos una dicotomía para mí entre el valor y también un poquito la estética de la vivienda social en general y la política social con la realidad que quiere vivir el país, ¿no es cierto? Entonces, por un parte nosotros queremos tener lindas casas, lindos departamentos, lindos territorios, pero tenemos una vivienda social que en términos de precio y de costo no alcanza a cubrir estas expectativas, ¿no es cierto? Ahora, yo tampoco quiero pelear con los vecinos porque ahí también hay mucho temor, hay un tema también muy cultural, o sea, la gente quiere vivir en espacios seguros, el tema de la delincuencia y de la seguridad es un tema que nos pega a todos muy fuerte, entonces, claro, la gente, ¿qué piensa? Oye, la vivienda social van a venir narcotraficantes, va a venir gente que, o sea, bueno. Ahora, me gusta la reacción del consejo, del consejo municipal, por unanimidad aprobó esta decisión. Sin embargo, hay un concejal que pidió especial énfasis en controlar a las personas que iban a llegar en términos delincuenciales y de narcotráfico. Bueno, lo mismo que pasa con los migrantes, bueno, pero ahí, bueno, efectivamente, Chile tiene que avanzar en eso, tenemos que mirar la ley de suelo, tenemos que tener una ley del precio, digamos, de lo que tú mencionaste de la plusvalía, cómo regulamos el tema de la plusvalía, creo que ahí nosotros creo que tenemos que avanzar. Por voluntad propia, vamos a tener viviendas caras en lugares que son más caros y territorios más caros y ahí va a ser muy difícil poner una vivienda social si es que no ponemos una política pública clara en ese efecto. Y igual agregaría solo un factor que Benjamín decía así como que a mí no me gustaba el mercado. Yo creo que hay espacios en donde no debiese el mercado regular y yo creo que si no nos gusta la segregación y queremos cohesión social y encontrarnos con los vecinos y tener vida en comunidad, el mercado no puede regular donde uno puede vivir porque el mercado es el que define que la gente con más recursos tiene posibilidad de espacios que son más caros y por lo tanto que se les van a poner más servicios, que en general son privados y por lo tanto hay cuestiones que aumentan el precio de suelo. Se instala un metro y aumenta el precio de suelo. Se instala un mall y aumenta el precio de suelo. Y así funciona porque así es la dinámica del mercado en el espacio urbano. Y ahí yo creo y por eso también creo que por lo menos los sectores de izquierda no deberíamos confundirnos que una cosa es como sí, hay que entender esta situación, hay que analizarla y obviamente yo creo que hay que apoyar que se construya una vivienda social ahí, pero otra cosa es creer que esto es la medida como del socialismo porque igual seguimos pensando la vivienda social en torno a subsidios que financian empresas constructoras que terminan buscando los suelos con menor precio, menor calidad, más periférico y esto va a ser una excepción que lo que viene a hacer es legitimar un sistema de subsidios que ha creado paños enteros de pobreza al exterior de la ciudad. Un minuto final para Benjamín Ugarte. Yo creo que hay un poco una confusión. Es decir, yo creo que no es necesaria ningún tipo de regularización en el sentido de siguiente, naturalmente que el poder adquisitivo te determina qué auto tú tienes, qué ropa tú usas, qué celular tú tienes y qué casa tú tienes y eso es parte de la libertad económica que existe en los sistemas económicos de Occidente. Es decir, no es una cosa que haya que entrar a regular qué celular voy a tener yo, qué auto o qué casa. Si tú, ¿por qué vas a tener que bajar de los patines a alguien que está en una buena situación? ¿Por qué tú no a través de políticas públicas que naturalmente se articulen con un libre mercado no eres capaz de hacer subir a las personas que están en deterioro? Ese es el punto, es subir a los patines a los que están mal, no bajar de los patines a los que están bien y meterle regulación y decirte, mira, tú no te vas a poder comprar un iPhone, te vas a tener que comprar un tal, un tal otro. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay que... Ni mercado ni Estado logran que los programas duren más, si no, no tenemos ninguna posibilidad. Está claro el punto, yo creo que ambos puntos están claros. Les agradezco, como siempre, la gentileza de estar con nosotros, Verónica Pinilla, Valentina Saavedra, es que me da por decirle Natalia a las Valentinas, tengo que hacer un, no sé por qué. La otra vez también te pasó eso, dijiste que tenía que ver algo con alguien de tu familia, que no sé muy bien. Yo creo, yo creo. Digo eso para que no sea más turbio todavía, hay algo turbio, pero tengo que hacer el trasladar el Valentina, Natalia, Valentina Saavedra, Benjamín Ugalde, un millón de gracias por la gentileza. Y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en esta conversación de día viernes. Que tengan un muy buen fin de semana largo, nos encontramos el martes, el lunes no tenemos que hacer programa. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.